No, salieron Vamos arriba ¿Eh? ¡Vamos nosotros, vamos! No, mirá dónde saliste, escondita Bueno, está que llegás al auto y nos sirve una milanesa ¿El chopper que hay yo, Mati? Sí, vengan de médico a la mansería, por ahí No salieron Recién llegaron, recién se subió al chopper Vengan de médico, por ahí siguen ¿Va para ir a cambiarlo de una? Recién, recién, recién Ahí tiró, ahí tiró TV No llegué boludo, está arrancando recién ¿Para dónde? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue, Mati? Está saliendo del H Para el lado izquierdo Donde yo le respondí No, no, no lo veo Aceptá la onda Tiro Aguanta, mira No, no llegué Está solo No puedo salir No lo veo Está atrás de ese espacio Bien, che, bien Tiro Tiro La regla es sencilla, además Rebido al ejército de la bandera Bueno, hay una pregunta que está semoneteando acá Vino Lazio, yo le estoy dando Uy, bien, mira Eh, acuérdate de los supplies ¡Auto! Auto, dónde Esperá, esperá Lazio Nooo Pasé por el río Eh, una cosita donde estoy... ¿Ves? Abajo No No Hay que ir de arriba Choper Esperá, apuntame luego derecho Choper Ahí cayó el Choper Me bajaron, ¿no? Vente arriba ahí Me bajó el tanque Vamos a cagar TV, me queda uno No tiene arriba, che No tengo más TVs ¿Tenés? Tenés suministro No sé qué pasó ¿Podrá tiempo esta jugada? Arti, le va Arti, le va Arti Le va Arti, le va Arti Me dejó un techo ¿Te cargó? ¿Eh? Sí, sí Mati, espoteame la misma nuestra A ver si... Si está llegando algo ¿André? Eso Trate de ponérmelo derecho así Como me apuntás al Choper ¿Lo puedo apuntar? Me desolientan Me pongo horizontal y... Me pongo acá Tres TVs ¿Tres TVs? Sí Listo Gracias Mati Mati, supray, acorde Sí, sí ¡Auto! ¡Auto en la main por la derecha! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Auto en la main! Esperá, esperá, esperá Choper Ay, lo vi de pego Guarda Mati con eso Vete lo contiente, lo contiente Acordate, es delito André Si no le voy a ganar me voy a poner nervioso Se bajaron 4 ¿Cómo se bajaron todos? Me van a... ¡Vamos! ¿Pero por qué no veo? Son 5 Son 7 Ahí, mirá No, no veo Vuelvan a la main Son 6 Vamos a la prender No, no, no No murió ninguno todavía, eh Cuidado Son todas a T Andá a la bandera, vos Yo, yo, yo... Dale No, deje de posto de refinería No, no, no Vamos al Choper El Choper Lo tengo, lo tengo Yo tengo una refinería Mirá el Ejarty Mirá el Ejarty Mirá el Ejarty ¿Lo choyaste? Llegáselo a la metrana y ir al Choper Llegáselo a la metrana y ir al Choper No, 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 no No, no, no Autos 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 Bajaste el auto ese Pueden volar por ahí arriba No, no, no No, no Pueden volar el Choper de ahí, no? Mirá Llevalo a la metrana y ir al Choper Sí, pero le voy a chocar, amigo Ya sé No, no, no No, no Metete a mi pato Y suicidate Y salí lo muevo Che, llevan dos para el Chote de Petrobel Quedó Me fui Andrés Me fui Me fui 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 No, te tenías que tirar arriba del techo de la main de ellos Eh, tenemos gente en nuestra main Ah, no, no, me mató el arte Me mató el arte, me mató el arte, me mató el arte Tranquil No hay gente en la main No, pero no están en la main Acuérdense que tener los dos Choper no nos sirve mucho Nooo Si, si, es lo mismo, Mati Que me lo robé Nooo Me lo robé Me chocó el arte Me chocó el arte Me lo robé Me lo robé Me lo robé No, me lo robé No, me lo robé No, me lo robé Guarda Andrés Guarda Andrés Porque me chocé Me voy a robar el Choper de otro Ey, boludo, salgan las cuatro de las meias Miren todo lo que son El Choper El Choper El Choper Avísenme del Choper Ahí está saliendo Yo te dije boludo Está por salir, está por salir el Choper Ahí miga le llegó, le llegó, mira Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Le avisé, me atento se las tiré Me recae, se te va a hacer Toma, toma No, no... No, no, no No, no... No, no, no Estoy defendiendo boludo Está lleno el tiempo la men La chupita Guarda Andrés Bien, voy a chocar el chupito Ahí está listo Bien, bien Bien Ahí está listo Quedamos, nos quedamos Autito de refinería No, mató a los dos Vuelva al tanque, vuelva al tanque Que hay medicos, son 4 tirados en el piso Aguanta Andrés, aguantalo solo un toque mas Te tengo que defender la verdad Acá te nevo, atrás Toma No, me rebajaron La toma de la mañana No, 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 te sientan a mí Si siguen siendo bien entonces Si siguen siendo bien No sé si llegan, son 5 boludo Conmigo todos A ver si llevan ahí Bien, carajo Mati No, conmigo todos Mati, la reputa que te caigo Que bien, chabón, bien Que bien, te potearon Es crimen eso No Encárguense que no se sientan Vos la arma, anda al lado del chopper No te preocupes Anda al lado del chopper Mira No te preocupes No te preocupes No te preocupes Toma Moro culo roto Bien, bien, bien Jucke al último Jucke al último Que bien, chico Otro Saco la gordo ¿La disco Pierdió